Visitación divina para Quito, el Ministerio Evangelístico Internacional Cristo Libertador Por su vigésimo primer aniversario te invita a la noche de avivamiento Con el apóstol Rolando Metivier de República Dominicana Dios le está sacudiendo, se ve el dolor, se ve la infección Fuego del Espíritu Santo, fuego, 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 fuego Está hecho, recibe salud, recibe salud, recibe salud, recibe salud Se va, se va por dolor, hay alguien que Dios le está sacando la vía respiratoria Este 2 de diciembre a las 7 de la noche te esperamos en el Centro Cristiano La Unción de Dios Matilde Álvarez S58 y OE12 a dos cuadras de la estación de Lecobía, sector Guamaní Con el respaldo de las Iglesias de Cristo Jesús, misión evangélica en el Ecuador Entrada totalmente gratis, Dios te sorprenderá